Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Soy Slidenar y esto es Arcade. Antes de aprender cómo se mejora el glider, os quería enseñar esto que me encontré en un campo, pero mira que monada, quiero lo de eso, por favor. Lo que estáis viendo ahora son los gliders, las monturas voladoras del Arcade. Algunos pues nos van a permitir volar más lejos, realizar mejores maniobras, otros incluso tienen habilidades especiales para ejecutar tipo piluetas o ataques. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo mejorar desde el glider experimental, que es el que te regalan, al enchance, porque ya sería un glider bastante interesante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestro ala delta, glider, o como sea la traducción, no lo sé. Lo tenemos que obtener mediante quest que nos lo dan gratuitamente o podemos comprarlo, que creo que cuesta 5 monedas de plata, en Mirage Island, que es la ciudad esa donde te metes a través de los portales. Bueno, como veis, la maniobra es bastante lenta y el vuelo no es que sea demasiado lejano, teniendo en cuenta la distancia a la que nos hemos lanzado. También vemos que no tiene ningún skill y, bueno, razón de más, pues para intentar mejorarlo y tener algo un poco más decente. Oye, que no lo mejoramos nos vale para muchas cosas, como por ejemplo, para llegar antes que un tío que está pasmado mirando la mina. Y sin robársela. Es que es lento, tío, es lento. Bueno, vamos al tema, vamos al lío. Para empezar, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar los planos del Improved, del Glider Improved y una mesa de carpintero. A partir de ahí, con el Experimental, solamente tenemos que darle a Crash y se va a mejorar. Bueno, no nos podemos saltar el paso de ir directamente al Enchanted, ¿vale? No funciona así. Tienes que comprar primero el plano del Improved y luego del Enchanted. Y, bueno, no hace falta realmente gran cantidad de materiales, solamente con lo que veis ahí es más que suficiente. Bueno, una vez que lo tenemos, ya podemos ir a mejorar al Enchanted. Pero antes, vamos a ver cómo es este Glider. Como veis, ya tiene una habilidad. Aparte de la de bajarse, que no la considero habilidad, es más bien un requisito. Tenemos la habilidad de Nitro, ¿vale? Cuando la presionamos, lo que hace es subir hacia arriba el Glider y darnos un poquito más de altura para poder llegar más lejos. Bueno, una habilidad interesante. Vamos a aumentar el Glider a el Enchanted, ¿vale? Que seguramente os va a gustar más. A mí me gusta más. Y tiene más habilidades. Bueno, como veis, nos hace falta el Improved, que lo tengo equipado. Simplemente lo desequipamos y ya, estando en el inventario, nos cuenta como ítem para modificar o para cambiar o mejorar. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un poquito las diferencias entre las habilidades de los Gliders. Habilidades o características, ¿no? Más o menos. Bueno, como veis, el Experimental es el primero. Improved y Enchanted va por orden. Y realmente se nota muchísimo la diferencia. Como veis, ya el Enchanted es muy bueno. Imaginaos cómo tiene que ser, pues, todos aquellos ya que requieren muchos materiales, materiales extraños, difíciles de conseguir o cantidades bastante grandes de materiales que requerir. Bueno, vamos a fabricarlo y os lo enseño. Bueno, pues, ya lo tenemos. El Experimental tiene que equiparlo, que es la parte más bonita, y usarlo. Así que, bueno, fijaos. Ya las alas son más decorativas. Lo que es la coraza esa que lleva está más ornamentada, más bonito. Pero, aparte, tiene la habilidad de ataque. Que no sé muy bien si funciona o no, porque todavía no conseguí impactar de nadie. Oye, oso, oso, estoy hablando. Bueno, oso o lo que sea. Anda, toma fuerza. Uy, va. Mira cómo se ha muerto. Se ha quedado ahí con la garra, ¿eh? Te como. Te como y te maté. Te arranco las trimpas ahí. Bueno, pues, nada. Ya os he enseñado cómo se mejora. Tampoco era un gran misterio. Solamente quería mostrarlo. Y que vierais, bueno, lo bien que queda el Enchanted. Que tampoco os cuesta demasiado. Digamos que cada plano cuesta dinero, ¿vale? Las monedas de plata. 25 el Improved. 50 el Enchanted, si no me equivoco. ¿Vale? Yo creo que con esto queda bastante claro el tema. Y, bueno, la verdad es que no tiene mucha más historia. Solamente quería enseñarlo porque me parece bonito. Es una de las atracciones principales, ¿no? Para mí de este ArcheAge. Y solo quería compartirlo con vosotros. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!